Carlos, tiene que estar aquí arriba, arriba, ponlo, vamos, dale, hazlo, Carlos, hazlo, ponlo arriba, vamos, sí, 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 arriba, ahí va esto, va esto, va, va, ahí se lo ponga así, vamos, bueno, vamos, 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 ponlo arriba, ahí, ahí, vamos. Bueno, bueno, ahora sí nos va, mételo, 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 mételo. Sigue, sigue que se quedó, pasa el pie, pasa el pie. Ahí, ahí, vamos, vamos. Va, pa, 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 pa. Tranca, tranca de la boca, tranca, tranca a la cabeza. ¡Baja el tronco! ¡Baja el tronco! ¡Gracias! El ganador de la medalla de bronce, representante de Cuba. El ganador de la medalla de bronce, representante de Cuba. La medalla de bronce, representante de Cuba.